¿Qué tal? Yo soy tu amiga Gaby Machuca y me da mucho gusto saludarte y quiero compartir contigo esta reflexión que espero que te guste. ¿Te cuesta mucho trabajo perdonar? ¿Todavía sientes que te duele recordar aquel novio que te engañó hace 10 años? Si eres de las personas que dice, yo perdono pero no olvido, pues entonces no estás perdonando realmente. Y el sufrimiento que esto te ocasiona nada más lo vas a sentir tú. Nadie dice que vas a olvidar el daño que alguna vez sufriste, tendrías que cambiarte el cerebro. Pero una cosa es recordar y otra cosa es estar reviviendo ese dolor que te causa el resentimiento hacia esa persona que te dañó todo el tiempo. Y revivir una y otra vez esa situación desagradable por la cual pasaste. Puede ser que en este momento la persona que te hizo daño ya ni se acuerda de ti. Pero tú sigues gastando tu valiosa energía en traer a tu presente a esta persona. Tú le estás dando entonces el privilegio de ser protagonista de tu vida, donde el protagonista solamente debes de ser tú. Sé que es difícil perdonar porque claro que nos duele. Y más cuando son las personas a las que tanto amamos las que nos lastiman. Tampoco dejes que tu felicidad dependa de alguien que venga a pedirte perdón. Yo he escuchado gente que dice, hasta que venga y me pida perdón yo voy a descansar. O hasta que me pueda vengar de esa persona también voy a ser feliz. No te enganches al dolor. Es el momento en que este sentimiento negativo lo dejes ya atrás. Y empieces ya a vivir ahora sí tu vida. Solo tenemos una oportunidad para vivirla. Y no hay nada como vivirla feliz. Recuerda que si no perdonamos, nos perdemos de momentos maravillosos al lado de las personas que en realidad nos quieren. Deja el peso del dolor atrás. Solo voltea al pasado para aprender de él y de esta experiencia. Porque perdonar es una decisión que va a liberar tu alma y esa decisión es solamente tuya. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y recuerda que te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.